Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con el Diablo 3, con Zorker. Falta que se una. Zorker, Freaky, ¿dónde estás? Hola, ahora mismo me uno. Mientras te vas uniendo yo voy a configurar la bandera que he visto donde se configura. Sí, ya. Pues yo también me acabo de configurarla. Patrón, a ver. Ah, lo puedo hacer de rayicas o de... Vale, vamos a ver. Lo que he hecho es invitarte, no unirte. No, no, no. Únete tú, porque vamos a continuar por donde me quede yo, no por donde irás tú, que irás más adelantado. Vale, tú no me lo tienes que mirar por si acaso. Le da a cerrar, le da a cerrar ya. Vale, vale. ¿Cómo coño me uno a ti si ahora mismo no te he violado? ¿No me ves? A lo mejor te tengo que invitar yo. ¿Se me tienes que invitar? Jo, he estado configurando la bandera. A ver, ¿cómo se invita aquí a la gente, tío? Social. Zork. Espérate, no. Invitar al grupo. Nivel 15 tienes ya, macho. ¿Cómo eres tan puta? Ah, me creía que tenías para... No sé, eso es que has bloqueado las opciones que se meta cualquiera que tengas puesto de amigos. ¿Cómo? ¿No te has metido? Sí, sí, sí. Pues yo no he bloqueado nada. Bueno, que yo recuerde, no he bloqueado nada, pero de todas. ¿Cómo se hacía eso? Ah, bueno, claro, que no estás en partida, entonces no me puedo unir hasta que no estés en partida. Ah, hasta que no llegue a entrar del todo, no puedes... Vale, espérate, que estoy configurando la banderita. Ya, vamos a ver la mía. No he mandado mucho tiempo, pero bueno, no está mal. Un escorpión, me gusta. Detalles. Oye, ¿y los colores? ¿Cómo coño se...? Abajo de todo, en tinte. Ah, tinte, perdona, vale. Tiene tres colores. A ver, un escorpión ni una mariposa. No, la mariposa no. No queda guay. Langostas. Hostia, dos hachas cruzadas que no me puedo poner porque necesito un logro. Joder, en pesadilla, anda la porra. Joder. Dos de esqueleto. Hay muchas polleces para configurar aquí, pero se desbloquean casi todas con logros. Pues me voy a poner, a ver, una que me moló. Bueno, espérate, voy a ir mirándolas. Cuernos, joya, hojas... La joya queda guay. Posición de sigilo. Ah, puedes poner la cosa... Ah, puedes cambiar la de orientación. No, no lo he hecho. Puedes ponerla que sea pequeñita o que sea grande. Voy a ponerla grande que se vea. A ver, selecciono un color. Oh, del... vale. Ah, la tuya no la puedo ver todavía. Ahora la veré en cuanto empiece. Naranja y... No, la verdad es que rojo y naranja queda más mejor. Y del signo... Va, por ahora, sí. Luego ya lo cambiaré. Ya lo haré más... El pini se ha tirado más obras personalizando la que va aquí. Cuando tenga más cosas ya la personalizaré más. Sí, más logros. Hace falta. Ah, yo te veo aquí ya. Eres muy burro, macho. Sí, me ves, pero no ves la bandera, que no. Porque yo solo veo la mía. No, la bandera no la veo. Vale, si lo doy a continuar partida, tal vez entremos. Vale, pues ya está. Espero que se hayan solucionado por esto los problemas de sonido de los livestream. Hemos hasta un rato tocándole como idiotas. Con un poco de suerte se ve todo más claro. Ah, vea, los campos yermos, sí. Vale, es la tuya. Algunas veces, si me pongo yo, sale de mi historia. Y bueno, se me ha olvidado decir que lo comprases, pero no, ha salido la tuya. La verdad es que... Es lo que me ha pasado a mí con Tini la primera vez. Freaky, te he dicho 50 veces que no grites, por favor, no os dejes sordos a tos. Que ahora se te debería oír fuerte, ¿no? Como en los otros vídeos que se te oíría flúgico. Vale. Me estoy dando cuenta que no se ve bien el diseño, el dibujo con el diseño que cogí. Luego ya lo cambiaré. Sí, la verdad es que no. La mía no está mal. Aunque ese fúgacico se ve un poco turbio, pero bueno. Es que tampoco se vende de todas formas mucho, por muy bien que estén hechas, ni por muy... Pero claro, lo voy por duplicado. Ni aunque haya escogido cómo era, con la G, ¿no? O algo así. Sí, G. Perfecto. Vale, vamos a... ¿Teníamos que hacer? Vea los campos yermos y se va por arriba, ¿no? Pues creo que ya compré todo lo que tenía que comprar y todo, así que no... Está esto en amarillo, o sea, que es el cementerio de los abandonados. A ver, yo veo una flecha... Ah, pero a lo mejor hay que ir por teletransportador. Sí, claro, hay que ir por el teletransportador, por ahí también podrías, pero vamos. Vale, vale. Por allí te van a cortar en la barca. Vamos por teletransportador, entonces, venga. Cementerio de los abandonados, me pone aquí en distinto. Yo ya no me acuerdo cómo se juega esto. Ah, si no recuerdo mal, te estabas haciéndote las criptas. No veo por qué no, o sea... Espérate, déjame mirar... Sí, hay además el punto de guardado, sí. Vale, no llevo nada extra en el inventario, vale, bien. Ah, espérate, pero esto ya... aquí ya fuimos. Hay que bajar las tres, aposta. ¿Cuál bajamos? ¿Esta? ¿Logimos algo? Sí, ¿no? No sé, lo que yo digo es porque tengo la lanza de agorno más, o porque la llevo en la mano pero ataca metiendo puñetazos, entonces... Je, pues como Tini, Tini tiene el arma de agorno también. Lanza cerbatanas. Aquí el único que usa el arma es el bárbaro. Joder, es que es un poco feo. Tengo aquí la lanza... Tengo la lanza pana. Ah, me apuso miedo. A mí se me está... se me está lagueando como el otro día al principio. Al principio me iba un poco lagueado el vídeo, pero luego... A mí también. Ha pasado a mí también. Fajén recolector. Oro. Mira, los zapatos los voy a coger porque creo que van a ser mejores que lo que llevo, porque me parece que no son ni zapatos, son vendas raras. Ah, no tengo botas mágicas. Sí, tenía botas alrededor de otra velocidad. Los zapatos se tomo por culo, entonces me da igual. Al final no miramos si había alguna forma de configurar esto para que no cogiera las cosas blancas. No, no lo hay. Lo estaba buscando esta mañana. No. Esto no es el típico juego que no te puedes hacer eso. A ver si total. Eh, ese tío. Por la mierda que te das. Eh, a por eso. Ya, ya, ya. Me puedo de transportar, o sea, ¿no? No puede huir. Ya puedo atraerlo, así que. No puede huir. Hala, dos cosas azules. A ver, yo soy una. Bueno, creo que he visto dos. Es que las he quitado tan rápido que... Dios. No se lo ha olvidado. Pero yo he copido un montón de broza, ¿verdad? Ah, que sí. Bueno, si para mí lo azul más o menos es broza ya también, así que. Yo a ver cuando subo de nivel y me dará alguna habilidad un poco mejor, macho. Mira yo lo que tengo ahora. Uy, no se ha visto. Voy a lanzar el arma, vamos. Uy, tengo un tío amarillo. Hola, porra vampírica, ¿o no? Quieren que use porras. Porra de llamas. Ah, es súper desconcertante cuanto mete de transporte, macho. No te creas que la cámara hace un... Se mueve... A lo mejor. Se mueve así bien, no. Hace así, pum, de transporte. ¿Se acaba de subir de nivel? Ya lo veo, ya. Si es que anda que no destaca cuando alguien sube de nivel. Si ha subido de nivel... Me han dado... Mierda, quería atacar al enemigo y he cogido la mierda que había en el suelo. Me han dado aliento divino supuestamente. Vamos a ver, si no recuerdo mal con la S. Miro las técnicas del de este. Aliento divino. ¿Te acuerdas a ti de tus aliados cercanos? No, no está mal. No tiene demasiada utilidad ahora mismo porque... No me lo he cambiado, joder. Siempre lo hago al revés. S. A ver. Aliento divino. ¡Aceptar! Es que si sales no cambia la puta habilidad, ¿sabes? A ver. Vale. Pues la verdad es que con esto, yo ya no me tengo que preocupar por la vida nunca más, jamás. Lo de cegar estaba bien, pero bueno, curar no le voy a decir que no. Oye, esto no... No, pero dentro de poco tendrás tres espacios. Esto no lleva a ningún lado. Ya, debo... Nivel... 12, creo. El segundo espacio, de hecho, todavía no lo he desbloqueado. Sí. Ah, no se lo he desbloqueado ni siquiera ese, entonces estás a puntísimo. Debería. A nivel 10. ¿Quieres desplazarte? Sí. No, por qué no. Eh, 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 no te uso piedra y algo. Quieto parado. Machado. Ahí dos de oro. Vale. Ahora sí. Creo que no hemos cogido lo que hay que coger aquí. No sé si es que ya la vimos. No, se dice ve a los campos yermos, pero es que no estamos en los campos yermos, es que tenemos que ir para arriba, si te fijas en la flecha. Ah, vale, entonces es que terminamos ya de hacer esto. Sí, se abre la puerta, sí. Yo quiero ver si me pillo algún traje que mole más porque voy de campesino, macho. Es una mierda. Este casco lo he pillado hace nada. No el casco. Bueno, el casco también si me pudiera deshacer de él, porque prefiero ir mejor calvo. Ah, pues... Eh... Mira, eso tiene que ser ya en el segundo acto. En el segundo acto ya te venden tintes invisibles. A precios carísimos, pero... Bueno. Me puedo tintarte la... Dame más dinero. Mierda, he cogido los guantes. Coño, ¿qué es eso? Enemigos mediamente cutres. Una bestia salvaje, bestia salvaje. Una bestia salvaje. Estos monstruos grandes y lentos pueden adaptarse... Ahora que lo pienso, la voz del narrador, del que te lee los libros y esas cosas, me suena. Sí, pues ya verás cuando llegues a la voz de la tienda. ¿Por? Entonces sí que te va a sonar de verdad. Calla, calla. Quiero... No puedo ni imaginar el esfuerzo que supondría. No sé qué doblador es, pero lo he oído en alguna otra parte, vamos. Bueno, como... Como todos los dobladores en España, que han participado en todo. Bueno, no importa. Lo sabes que luego está Usuf. De One Piece, así y tanto. Es que One Piece no la veo, y menos en español. Pues alguna vez la he visto en español. A ver, alguna vez... Alguna vez habré visto alguna escena y la habré borrado de mi mente. Pues igual que yo, más o menos. Porque las voces de español son una puta mierda. Un capítulo entero jamás en la vida he visto yo de One Piece. Yo podría que tampoco. Pero mira, me suena la voz de español por algo. He visto alguna escena y he dicho, ¿pero cómo pueden dislocarse las bocas de esa forma? Y he dejado de verlo. Correcto. Coño, tenía un libro, vamos a leerlo. Este libro no lo he leído. Vale, te explico lo que son los campos de Tristan. Los granjeros supersticiosos... Pero déjame escuchar la voz, a ver si reconozco al tío este. Pero con los años han abandonado esas ridículas ideas... Y han vuelto a empuñar sus guadañas y arados. Ahora sus cosechas alimentan a nueva Tristan y a Wofford. Pues no sé, todavía no le he sacado que voces, macho. Ya me vendrá a la mente. Coño, no te enfrentes tú solo del transporte. Pues dios, saludalo. Y dinero. Eh, cuando te coges la vida esa del sol le cura a todos, no solo al que se lo ha cogido. A todos. Eh, 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 el árbol se ha despertado. Es un ánima del bosque. O por lo menos lo era. Hasta ha colocado bombitas en el suelo. Bueno, vamos a seguir. Por lo menos ahora se ve un poco más, no hay tanta niebla. Que cuando he subido el primer vídeo a Youtube me ha dicho, oye, ¿quieres mejorar el vídeo que está muy oscuro? Y yo me cago en la puta. Jajaja, no jodas. Sí, sí, sí. ¿Qué te ha dicho eso ya? ¿Directamente? Directamente. Como si fuera un Minecraft eso de oscuridad máxima. En Minecraft me lo dice siempre, pero... Ah, sí? Bueno, no, porque como te pusiste... No le quitaste lo de ver de lejos, cabrón, en los vídeos de Minecraft. Entonces, ¿cómo quieres? Se ve toda la niebla. Si le hubieras puesto a la distancia en far, por lo menos, no se vería tanta niebla. Vamos a entrar aquí porque me apetece. Eh, bueno, había un enemigo fuera, encárgate de ellos. Son muchas ranas. Muchas ranas que explotan. Esto básicamente es... Gente y punto. Exacto. Sí, saqué a todos los cadáveres. Coño, ahí hay bastantes. ¿Viste lo que hago yo? Tirar el hacha. Ah, no, pensaba que estaba... ¿Tiro un hacha? No, sí es un hacha, vale. No es el arma principal. Es que iba tan rápido que no veía que era un hacha. Oye, le he pegado a través de la piedra, ¿no? Me preguntes cómo. Yo estaba aquí, y el enemigo aquí. Y se ha muerto de un puñetazo. No sé cómo, pero... Cabrón. Yo no tiro el hacha a través de la piedra. Con lo del teletransporte. Mi ataque de teletransporte, ¿no? El que hace ahora siempre que pego normal. A veces no se teletransporta, pero le da de todas formas. Y ya, pues nada. Esa es la tínica. Hay una de las habilidades que tiene que no le va. Así tú, chúpate esa. Sí, el juego, por lo visto, según lo que he estado hoy viendo por las redes sociales, no tiene bugs casi. Sí, pues es de Blizzard macho. Normalmente no lo saco con tantos bugs. Estos putos juegos los saca depurados, pero vamos, diablo no. Por algún motivo. Será que no han tenido tiempo para hacer el juego, ¿sabes? Eso te iba a decir. Será que no se han tardado. Ya no dudo que las fuerzas demoníacas han corrompido. Que Diablo 2 lo jugaba todavía, creo, con un Pentum 100 o algo así, eh. Diablo 2 hace un montonazo que salió. Yo no recuerdo cuánto, pero bastante, bastante, y por bastante quiero decir mucho. Sí. Han tenido a lo menos 10 años, jaja. Pues, no, seguramente. Hombre, y no es que esté mal juego, pero gráficamente tampoco es que sea la quinta esencia de los videojuegos, o sea. No, bueno, es el típico juego de rol de estas características. Coño. No te puedes esperar nunca a unos graficazos. Oye, ¿sabes? Esto es el cheto, que te hace paredes de... Sí, pues me has tocado los huevos porque no podía, no podía ir a por los enemigos por tus putas paredes. No, yo no. Ah. Que lo ha hecho el enemigo, menos... No, te crea paredes, sí. Menos mal, porque pensaba que me habías jodido. No, además, cualquier cosa que hace alguien la puedes atravesar. Vale. O sea, si hace otro jugador lo puedes atravesar. Vale, vale, vale. Eso es para que no se jodan entre ellos, que solo que habrá alguno con habilidades toca pelotas. Sí. Coño, había un enemigo dentro. O sea, 25 de experiencia, pues a matar. ¿Cuándo ha salido eso, que no me he dado cuenta? Se sale encima de tu cabeza, más o menos. Mierda, coge un cinturón de piel de mierda. Menos mal que ibas a matar, te hagas los enemigos detrás tuyo, mordiéndote las canillas. Es que el oro, o sea, el oro y lo azules, el oro y lo azul. No vengas a por los enemigos, que ya estoy yo metido con ellos porque matarlos los mato, freaky, perdemos tiempo de experiencia. Ah, quieres que vayamos rápido. Claro, sí, pero no, quiere decir que si estoy matando ya un enemigo, no hace falta que vayas a pegarle tú también. Vale, vale. O sea, son enemigos paquetes, enanos. Sí, sí, ¿verdad? Porque no tenía nadie yo. Ya. Pues ya ha seguido pa'lante, veo. O sea, hasta ahora mismo sin usar las habilidades, básicamente, para no chetarme virilmente. Hombre, usa ya lo que quiera, me da igual. Pues entonces, me restos, pues me casco furia. Ahora te pillo. Hombre, no tienes que pillar a nadie, los enemigos están aquí. Bueno. Aún no se ha recargado esa habilidad. Venga, acá frenesí. Venga, ya nos ha echado la prisión. Uh, caperuza, ma, me está dando la mágica caperuza de cuero, macho. ¿Pero son azules? Sí, ya. Ah. Pero que lo único azul... ¡Hala! Vale, ahora me han dado tres cosas azules, no me quejo. Sí, pues a mí mucho dinero. También. Mira, veinticinco hay algo de oro y de ítems raros. Ah, es cuando teníamos que abrir todo este. Sí, tenemos que habernos dejado el cofre. Eh, aquí hay un cofre. Vaya mierda de objetos raros, todo oro. No sé un poco a mí que voy a quejar. Vale, a ver. Ah, vale, esto no. Todavía, sí. ¿Campos yermos? Ah, esto es donde tenemos que ir, pues vamos. Los campos yermos, si no recuerdo mal. No, tenemos que buscarla. Estaba para salir. De hecho, sí, es de donde estábamos. No, tenemos que buscar la guarida que estará por algún lado, y claro, no la sé, porque los escenes se generan random. Vamos, por donde no hayamos investigado. Sí, 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 vale. Tuve yendo, yo seguiré buscando también. Si eso, sí, a ver, si lo encuentras tú, me mandas un teletransporte y ya está. Vamos a separarnos y lo hacemos más rápido. Vale. Ostras, que rasca. Qué bien te separan, macho, da gusto. No, que estás por aquí, sí. Bueno, es que es por aquí, casi seguro. No, eso son piedras. Eso lo queda arriba, o sea que. Sí, eso lo queda por aquí. Me voy yo hacia el lado. Ves para donde quieras. Ya, sí, eso sí. Siempre podemos poner el teletransporte, o sea que tampoco pasa nada. Y al final quería haber grabado Warriors 8 y 3 hoy y no he podido. Así que a ver si cuando terminemos... Bueno, cuando me aburra de esto del diablo. Mmm, se ha despertado dos árboles aquí nada más que para mí. Sí, porque yo estoy con tres vestidos azules, así que... Bueno, pero los árboles parecen mucho, pero luego se matan en nada. Vamos, me lo he follado vilmente. Y el otro parece que es... Ah, se ha follado vilmente. Tú, que es alma del bosque, ¿no te atreves a salir ya o qué? Vale, viene otro más. Eran tres, no dos. Vale, no, espera, eran cuatro. Está despertando todo el bosque a mi alrededor, macho. Yo ya me he cargado mis testios azules. Mis heridas. No, 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 no. Me he equivocado de botón, quería haberme curado y no me curado. ¿Qué te parece? Ah, tengo que revivir en punto de guardado, ¿no me puedes revivir tú de alguna forma? Ah, yo no. Tiene si puede, pero yo no. Tienes que... Ah, teletaporte a ti a mí. Cada vez que mueras se queda... Ah, no, bueno, a ver, punto de guardado... No sé si irías a teletaporte o... Me deja en los campos yermos. O sea, en la entrada, donde he podido... Sí, ya imagino. Voy para arriba. Me está diciendo que a partir de nivel 10, cada vez que mueras, la armadura quedará dañada o algo así. Sí, sí. Pero es que no me están fijando en la vida, macho, o sea, coño. A mí también me ha pasado en un vídeo que he grabado, si los árboles han hecho demasiadas bombitas y yo... Claro. Es que no me estaba dando cuenta de que me estaban atacando los muy capullos. Mira, por ahí veo un árbol, de hecho. Vale. Ah, no. ¿Son nidos de peste? ¿Dónde me he metido? Creo que estoy en otro sitio. No, no, no. Eso sale aquí. Eso es lo que tiran los pichicos. Bueno, yo creo que me he perdido, ¿no? Creo que no estoy en el mismo sitio que estaba antes. Ah, toma. El 5 de experiencia. Te estoy siguiendo, vamos, no sé. De hecho, voy a volver para atrás. Voy a ir a donde... Bueno, aquí veo peste. La peste. Ya te veo por aquí. O la bestia. Eh, 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 mira, ahora dice algo. Punto de guardado. Debe ser por aquí. O el este. No, debe ser por aquí. Claro, esto. Esto por eso. ¿Dónde estaba yo? ¿Qué es Siv? ¿Es un arma? ¿Eh? Tiene un nombre distinto. Voy a mirar qué es. ¡Guau! Tengo un montón de broza. Es una daga. 9,8. No es mala, pero tampoco es especialmente buena. Ah, sí. Ahora que estoy... Oh, dios. Un traje que mola. Peto mágico. Mira, ¿qué te parece? Ahora vuelvo a ser un... Hostia. Amarillo y rojo. Queda guay. Ahora miras mi traje. Si esto quiere entrar a la guarida de como se llame, claro. Entra a la guarida. Estoy esperándote aquí. Ya sea... Mira. Sí, oye, ya molas. Mi traje mola. Pues no sabía ni que lo había cogido, ¿sabes? Me lo he encontrado de casualidad. Y es azul, o sea, que lo he debido coger sabiendo. Ah, una cosa a lo mejor ni que ya tiene... ¡No! He cogido broza. Y temo que su violencia supersticiosa condene a toda la gente. A ver, espérate. La voz puede ser alguien de los de Navy, macho, investigación criminal. Joder, no lo sé. No veo tanto Navy como para verla. Yo es que lo echan a la hora de la comida, me parece, o algo. O no, no, no sé que lo echan, pero antes lo veía salteado bastante. Y me parece que es el de los ordenadores o algo así, o uno de los investigadores, no sé. Pero me acaba de sonar la voz de eso. Puede que me equivoque de todas formas, ¿no? Pero se me acaba de aparecer la cara del tío ese. ¿Qué ritual estáis haciendo? ¿De qué hablas? ¿Quieres una patada...? Voz vampírica del oso. No veo por qué, ¿no? ¿Cómo te atreves a llevarte lo que es mí? ¡Está loca! Freaky, deja de hablar tú, no eres tan importante. No eres ruso. ¿Sabes lo que te digo? Patada giratoria. De acuerdo. Que comience el juego. Oh no, nos está sacando tíos genéricos. ¿Qué vamos a hacer? Pues explotarles. Luchas bien, pero nunca encontrarás el siguiente fragmento. Más experiencia. Vaya hombre, si está aquí. No. Recupera el fragmento. Ya está, vamos. Guay. Ya el fragmento de la espada. Acaín. Acaín. Bueno, vamos a mirar por aquí primero. Que siempre hay cosas que robar. Oro. No creas que hay mucho. Me da igual, pero algo es algo. Tío, más de lo que me van a dar en la tienda por toda la mierda que he cogido sin querer. Claro. Ah, bueno. Pues... Sí. Eso sí. Esto es para salir. Sí, bueno, vamos a salir. Que ahí había gente que me quedaba por matar. Gente que debe morir. En realidad, si... Eso sería lo suyo, sería ir a la ciudad con un teletransporte. Oye, espérate. Esto de ahí arriba, que se ve en el mapa, ¿qué es? Ah, el punto de las experiencias y todo eso. Ah, vale. Ups. Algo me ha pegado, pero no sé el qué. Ni idea. Te lo juro, me ha pegado el escenario. Se ha movido solo. Hay trampas en el escenario. Vale, puede que fuera una trampa, pero digo, ¿qué coño? Mira, hay bestias salvajes y cosas nazis. Vale, yo creo que por aquí arriba no hay nada más. Pero por abajo había... Peste de testas. Es más, espérate, son gallinas. Freaky gallinas. No puedes matarlas, ya lo he comprobado. Has ganado un logro trabajo de campo, ¿por qué has ganado un logro tú? No sé de qué es. ¿Cabaña resguardada? Bueno, no veo por qué no. Vamos para adentro. ¿Dónde saqueando? ¡Hala! Saqueando, se estaba llena de enemigos. Sí, pero llena de muertos. Sí, llena de cosas que no ven para nada. ¡Mierda! Ha cogido los guantes él solo. Yo te juro que no le he pedido que cogiera los putos guantes. ¡Ah, que joder! ¡Ajaja! 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 Entonces nos volvemos a la ciudad. Tenemos que volvernos, ¿no? Sí, claro. Usamos la T. Soy muy perro para moverme. A tú mola más como la invocas. Así fue. Vale. Ahora tienes que hablar con los viejales. Cierto. Hablo con... No, hablar no. Eso no es lo que quiero. Son Magda y los que la sirven. También buscan la espada. Y Odekar. Me recuerdan a esos cultores oscuros de los que me hablaste. Muy bien, Lía. Has prestado atención. Forastero. ¿Algo de esto te refresca la memoria? No te recuerdo es que tan raro, pero percibo una sombra aún más lefasta que diría sus pasos. Mi conocimiento. ¡Hala! He subido de nivel por hablar. Eso siempre es bueno. El abuelo me da fuerzas otra vez. Eh mira, ahora tengo ya un... puedo tener un segundo hueco de habilidades. Perfecto. Voy a hablar con Lía para celebrarlo. Tridente perforado. En vestida. Y esa que solo tengo cien... Ah, cien. No se puede más todavía. Freaky, freaky. No hace falta que me grites. ¿Vale? Que tengo los cascos puestos. No me quiero quedar sordo. Los nefalen moraban en el templo. Lea, tus conocimientos son inestimables. Deberías ayudar a nuestro amigo a encontrar el fragmento. Vale, eh. Me está siguiendo ahora la Lea. Sí. A ver. Tengo una nueva habilidad para el... Aumentar la... Vale, o sea. Tener más rango con el... Con el alcance mortal. Voy a ponerme el alcance mortal ahora un rato. Porque lo de teletransportarme ya... Es que me... Me pierdo, macho. ¿Esto tiene algo o no? Ni hasta nivel 11 nada. Pues patada giratoria. Vale, a ver. Segunda habilidad. Entonces tengo en vestida. Cargas rápidamente contra el enemigo, ¿no? Veo por qué no. Palma explosiva. Esta tiene buena pinta, macho. Hacer que alguien explote. Cerrar. Vale. Vamos a probar las habilidades. Número 2. Dios, se ha de transportado de un lagazo. Vale. Es una especie de... Mira, Friki. Sí, voy. Estaba viendo que puede forjar, pero nada. Que puede equivar. Mi segunda habilidad es... Fua. Me warpeo hacia donde esté apuntando y hace un lanzazo. Pero sí, me chupa también la magia un montón. Pero bueno. Vamos a ver artesano a forjar. Mandoble de aventurero de que no puedo usarlo, ¿verdad? Pues... A la forja. Esto tampoco lo puedo usar. ¿Cuánta pasta me ha dejado? 1500. Vaya asusta. Vale. Espérate un momento porque... Tengo que equiparme las cosas bien. Esto aquí mejor. Ahora estos guantes... ¿Qué más tengo? Algo que... Vale. Creo que ya estoy... Vale. Creo que ya no me puedo equipar nada más. Vale. Ahora es cuando forjamos. Vale. Esto a la mierda. La daba vampírica, macho. Me da pena separarme de ella. Pero es que incorporarla con la lanza voy bien. Vale. A lo mejor que como pille algo, da una mano que esté cheto. Me tendría que joder. Pero bueno. Vamos a deshacernos de todo. Vale. 28 y 7 tengo. Y... ¿Dinero? ¿Cuánto dinero tengo? Tengo 3000. No sé cuántos. Debería instruir al tío este. ¡Ah! Ahora me cuesta 4000. Y ni siquiera... Ni siquiera ha subido a nivel 2 todavía, macho. Yo esperaba que cuando suba de nivel es cuando me... Vale. Basta. Basta. Joder. No se jodió. Pues a ver... Forjar. Ya no puedo forjar nada más. Voy a vender mi mierda, por cierto, que no la he vendido todavía. Eh, tiene cosas nuevas. Una lanza de 11 y medio. Una maza de 15,6, chaval. ¿Qué hace? Veneno. Y velocidad de ataque. Nah. Nah, seguro que conseguiré cosas mejores en el puto suelo. Sí. Eso sí, armadura, macho. No tengo anillos todavía ni nada. Vale. Vamos a pagar con magenta 1. Lástima. 2 de oro. 2 de oro. 3 de oro. Jajaja. Jajaja. Me gusta la minucia que te dan. Espérate, porque esta de aquí es mejor que el que tengo. Vale, ya está. Tres de oro. Anda la madre que te parió, macho. Lo que jode es que los dientes que ellos hacen ciestas se venden por un montonazo, macho. Ah, ¿se venden en la tienda? No hay eso. Se pueden vender, lo que pasa es que no merece la pena porque luego te va a hacer falta para hacer armas chetas que se venderán por más, supuestamente. ¿Por cuánto valen? Eso espero. Templario. No puedo contratarlo mientras juego contra el jugador, mierda. Yo es que tengo un huevo para vender, si acaso. Me forraría como un hijo de puta. Eh, nos... Nada, vamos. Sí, nos tenemos que teletransportar con la tía. Vea el templo sumergido, será por el teletransportador, ¿no? Vaya que sí. Campos Yermos me lleva. Sí. Pues Campos Yermos, pero pensaba que en Campos Yermos... ¿Para que te queda Porcia? ¿Dónde va la tía? Ah, es por aquí arriba. No, no hay que seguirla, nos pone en el mapa. La tía va detrás mío nada más. Creía que la tía nos ha seguido a ella, a ver si no recuerdo. Ah, sí, es verdad. La chica está cheta. ¿Ah, sí? Sí. Está loca. Mucho. Vámonos. Ahora mi traje mola, macho. No lo comprendo. Ya no soy un campesino de mierda. Yo te cubro. Oye, ¿has visto ahora mis ataques? Fíjate, el primero. ¿Has visto Friki? Mira como lo hace. A ver, caldo. Uno, dos, tres. Hola. El ataque. O sea, que ahora tengo rango en área y eso es bueno. ¿Qué? ¿Qué pasa? Pues lo lamento. Ah, esto es buenísimo. Canalla. Joder. No puedo romperla. Venga, deja a verlo para que podamos romper. Ah, vale. Me no da mierda de romperla, ha abierto. ¿Eh? Bandolero. Háblame. Sí. Sí, claro. Mira como me matas. Uy, me has matado. En realidad debería decir a los tres. Mirad, es que un compañero. Tú no eres importante, no eres compañero ruso. Eh, tío, este tío tiene nombre. Sí, este tío es el que hay que matar, vamos. Y si me pongo esto... Dios, por la espalda, si jodete. Esto no ha terminado. El cremio de dadrones te encontrará. Calla la boca y muere. Coño, ha dado oro después. Y más experiencia. Y objetos. Esos objetos azules, no me puedo dejar. Canalla, háblame. Claro, querido. Sí. Yo también dije lo mismo. Jajajaja. Pero antes tengo que vender la reviquia. Por desgracia, para eso tendré que partir con mi amigo. ¿Tú deseas venir conmigo? ¿Ah? Sí, 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 sí. Tienes pinta de saber mucho sobre el mercado. Te sigo. Pues has tirado pa'lante. Eso no es seguir. Jajajaja. Y no, y no... Hoy también me ha pasado algo pecto, turbio. Y no saludes a la nada. Y haberlo sabido. Tienes pinta de necesitar que te eche en una mano. Sí. Pero entonces, ¿es amigo o ladrón de mierda? Pues se llama canalla, tío. No confío en alguien que se llama canalla. Perdona. Sí, él luego lo usa de aliado y todo. Joder. Oye, pues... No me deja usar las habilidades de 1 y 2. Ah, vale, no. Que no tengo... Que no tengo potencia. Que no tengo potencia. Bueno, ahora mira lo que te dice. El canalla hable, ¿eh? Vamos. Ah, él es por culo. ¿Qué te parece? Por cierto, me llamo lindo. Prefiero seguirte llamando canalla. De hecho, sigues siguiendo llamándole canalla. Perfecto. O sea, cuando lo coge el compañero pone canalla, así de... Ah, no, no. Hay que ir al templo sumergido, no hay que ir para allá. Ah, el templo sumergido todavía es por aquí, sí. Eso ha sido una pérdida de tiempo. En realidad no vale para nada. Espérate, ahora la tía se ha ido. No, no, corras. No. No corras. ¿Hay que hablar con el fantasma ese? Pero vamos a la de un ruso. Eso es lo que pienso hacer. El tío de carne agrada de eterna vigilancia de este lugar. Creí que era un mito. ¿Sois nefalem? No. Hace un milenio que no existen los nefalem. Otro mito. Pretendes entrar en este templo y sólo un nefalem puede hacerlo. Si recuperas las llaves de las tumbas cercanas y las usas en las puertas, Vaya la porra. Si no, yo soy un nefalem. ¿No oyes mi acento de nefalem? No.